Nuevamente escribí un tuit haciendo referencia a una chica muy maja que trabaja en el debate, si lo estás viendo sabes quién es, pero no te voy a nombrar, y que va a uno de estos canales, no sé si estaba en Telecirco o estaba en Cuatro o en uno de esos canales. Y yo lo que le escribí a Fulana de Tal es fácil entender por qué la derecha fracasa con argumentos tan endebles como... Por supuesto ella reaccionó y bueno, el problema es que en todo este, como decía el mensaje de García, en todo este asunto de Cuba, en todo este debate, nadie está apuntando a las cosas sobre las cuales habría que debatir. ¿Por ejemplo? Primero, ¿cuándo comienza la vida? Desde el momento de la concepción. Perfecto, desde que la ciencia dice que la vida empieza en el momento de la concepción, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, lo demás es paja. Punto. Porque si hay una vida, desde ese momento, cuando usted interviene para acabar con esa vida, que también lo acaba de tuitear Carmen Calvo, que la interrupción del embarazo es un derecho, no, pendeja. Eurico dice ahorita, vamos a interrumpir el programa y lo reanudamos después de la publicidad. Un embarazo no se interrumpe, un embarazo una vez que usted acaba con él, acabó con esa vida. Ese es el punto número uno. En cuanto al aborto, que tendría muchísimo más que decir. No, no, si nos queda un rato todavía. En cuanto a la ley trans, usted que me está viendo, ¿instaría y apoyaría a una persona que se ve en el espejo y se siente mal con su cuerpo a hacer todo lo posible por cambiar su cuerpo? Si su respuesta es sí, enhorabuena. Usted acaba de asesinar a una persona que padece de anorexia, que pesa 36 kilos y se ve frente al espejo y cree que tiene 120. El tema de la disforia de género es exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos es una cuerda de sinvergüenzas, de deformados mentales que están instando a personas que tienen trastornos de otro tipo, o sea, me refiero a los enfermos mentales, a los que están en el gobierno, no a los que padecen esto, ¿ok? Que están instando a estas personas a, uno, amputarse miembros sanos, dos, a pasar a ser fármacodependientes el resto de su vida, porque van a pasar a convertirse en consumidores de hormonas y de otro tipo de fármacos por el resto de su vida. A menos que lleguen a esos puntos donde hay personas que, por cierto, las están silenciando, que se dan cuenta del gran desastre en el que se han metido y que empiezan ese proceso que llaman de transición, que es sumamente agónico y doloroso y de lo cual ustedes no hablan en lo absoluto. De modo que aquí dos preguntas sencillas. Uno, ¿cuándo empieza la vida? Y dos, para lo de la ley trans, ¿qué es una mujer? Tú, Josué, que vas al Congreso, cualquiera de esos diputados, plasta de broma que te toca, agarre, diputado, ¿qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Pregúntale eso. A ver, mira, me corto un dedo, que no son capaces de responderte.